Tú eres el Rey, Señor Única razón de mi adoración Eres Tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres Tú, mi Señor Mi única verdad está en Ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres Tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Única razón de mi adoración Eres Tú, mi Jesús Eres Tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres Tú, mi Señor Mi única verdad está en Ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Tú, mi amor Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso